El libro del Éxodo El libro del Éxodo El libro del Éxodo Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes Conforme a las palabras que han oído Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza El Dios de los dioses, el Señor, habla, convoca la tierra de oriente a occidente Desde Sion, la hermosa, Dios resplandece Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo E invócame el día del peligro Yo te libraré Y tú me darás gloria Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Evangelio según San Mateo Jesús propuso otra parábola El reino de los cielos Es como un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras su gente dormía Vino su enemigo Sembró cizaña entre el trigo Y se fue Cuando brotó la hierba y produjo fruto Apareció también la cizaña Los siervos del amo se acercaron a decirle Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es entonces que tienes cizaña? Un enemigo hizo esto, respondió Dísele los siervos ¿Quieres entonces que vayamos a recogerla? No Díseles Porque no sea que al recoger la cizaña Arranquéis a la vez el trigo Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega Entonces les diré a los cegadores Recoged primero la cizaña Y atadla en gavillas para quemarla Y al trigo juntadlo Y traedlo a mi granero